El consumo energético cero en las casas, un proyecto nacido en Alemania en los años 90, es ya una realidad en nuestro país. Lo ha hecho en Pamplona un estudio de arquitectos Navarro. El 1 de enero de 2019 será obligatorio en los edificios públicos nuevos de la Unión Europea y en todos en 2021. Llama la atención por su fachada angulosa, pero es en lo que no se ve mejor aislamiento, menos puentes térmicos, cierres herméticos, donde está la diferencia. Con estos ventanales de triple vidrio no vamos a tener frío en invierno, cuando en el exterior hace frío, sino que vamos a estar siempre a la misma temperatura. Va a tener una temperatura constante, que eso también es algo muy interesante. No hace falta calefacción, aunque la tiene. Un sistema de recuperación de aire hace innecesario abrir las ventanas para ventilar. Tampoco hay polvo ni ruidos. Y lo más importante, el consumo de energía se reduce un 75%. El encarecimiento va a depender del proyecto, pero en bloques grandes podemos hablar desde un coste exactamente igual hasta un encarecimiento de un 2 o un 3%. En países como Alemania llevan años construyendo así y en 2020 será obligatorio en toda la Unión Europea. En España hay algunos unifamiliares, pero este de Pamplona es el primer bloque de viviendas con certificación Passive House.